En el lateral izquierdo tienes una visión general, en donde podrás ver el número de vídeos que has creado y a los que has sido invitado a visualizar, el número de miembros y las videotecas o subvideotecas a las que has sido invitado. Al lado de la pestaña Dashboard tienes las de vídeos públicos, en donde encontrarás los vídeos que los usuarios de tu community han guardado como públicos.